Bueno, quizá nos ha faltado, sobre todo, profundidad por las bandas, no estamos teniendo quizá los dos jugadores que hemos traído, en este caso han estado en este momento lesionados, como Jorge, que en la primera parte estaba desequilibrando en esa banda, y estamos teniendo problemas, los equipos se cierran bien, y nos cuesta generar fútbol, nos presionan en el centro del campo, y la verdad que no hemos hecho nada, esto hay que comenzar. O sea, ahora solo hay que pensar en eso, hay que ir a buscar el partido más nuevo, y tratar de enderezar estos últimos resultados que no son los satisfactorios que todos queríamos. ¿Qué crees ha pasado de sobre? Empezaste las 15 primeras jornadas sin batidos, y ahora lleváis una victoria en esos 9 partidos. ¿En qué ha cambiado la pasada? Bueno, es difícil, pero quizá no estamos en el momento de juego, más bueno de la temporada, evidentemente, porque los resultados están ahí, pero yo estoy convencido que los chavales van a revertir esta situación, que vamos a mejorar, y bueno, hay que tener paciencia, trabajar, y tratar de encontrar el gol, ¿no? Eso es lo más importante, que nos dé la alegría que teníamos antes en nuestro fútbol, porque generábamos ocasiones, llegábamos por banda, y hacíamos goles, y ahora nos está faltando esto. ¿Pero qué se sorprende ha sido, no sé si el partido, no cabezo para el fondo, sino que no ha habido muchas ocasiones de gol, por parte de un equipo ni de otro? No, realmente sí, ha sido un partido muy flojo, no hemos tenido fútbol, no hemos tenido ocasiones, y bueno, es para analizarlo bien, y bueno, tratar de corregir estos errores que estamos mostrando, y bueno, y pensar ya en el próximo partido. Fácil en esta tercera división, cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo, y aquí nos empató el más nuevo, dentro de nuestro mejor momento del juego, en nuestra primera vuelta, y se le damos a algún punto, así que vamos a ver si nosotros podemos revertir esta situación ganando ahí, vamos a intentar. Mister, ¿cuál crees que la clave de estos malos resultados, al equipo no se le nota falta de actitud, como bien has dicho, los equipos vienen a encerrarse atrás, algo más tiene que haber, para que no termine de funcionar el equipo? No, no, no hay ningún problema, los chicos están trabajando bien, y solamente es eso, generar el fútbol, encontrar la profundidad que teníamos antes, y nos está faltando esa profundidad, y generar más ocasiones de gol, cosa que antes teníamos y ahora no. Gracias por ver el video.